¿Qué es la Facultad de Ciencias Aplicadas? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Aplicadas? Las experiencias que han tenido General Alvear y Maipú en los años que tienen de gestión de residuos. También va a estar la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria contándonos todas las investigaciones que ha hecho a lo largo de estos años y los proyectos. Y todos los grupos locales que son los organizadores de este foro, como Green Team, Voluntarios del Dicho al Hecho, Tu Basura No Vuelves Sola, Progresar San Rafael, Cruz Roja y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Nuestro objetivo del foro es poder brindar a la comunidad información y tocar la temática porque para nosotros es algo fundamental que se haga en San Rafael. Y necesitamos la participación de todas las instituciones sanrafaelinas que tienen voz y que tienen planes concretos de acción y nos pueden ayudar a hacer que esto se concrete.